especiales del primero al 7 de mayo en supermercados las américas paleta de res en trozo o en bistec 3.5 cachete de res 2.9 chamorro de res 1.49 menudo blanco 2.59 pata de res 95 centavos costilla de puerco 2.15 filete de mojarra 2.25 lachona queso fresco 2.75 y recuerde que en supermercados las américas